hola arte maníacos hoy les voy a enseñar a elaborar esta hermosa brujita para decorar nuestras casas en halloween así que no se pierda nada de este nuevo vídeo bueno arte maníacos aquí tenemos los materiales con los que vamos a hacer un nuevo adorno para halloween este adorno entonces para llevar algo de lana la lana del color que ustedes prefieran voy a llevar tres chelines naranjas tres negros un palito de brocheta dos cuentas de estas de madera sirven para hacer collares de pronto un trozo de tela este trozo de tela debe ser aproximadamente por ahí un trozo de 30 por 30 30 centímetros por 30 centímetros un pedazo de fieltro de la de esta gruesa de color negro es para hacer un sombrerito entonces no es un pedazo muy grande lo que necesitamos algo de tul yo conseguí este tul que viene con estampado pero ustedes pueden utilizar el tul que prefieran el color que ustedes prefieran también esto sí debemos tener un pedazo de 50 centímetros por 25 aproximadamente vamos a utilizar una esfera de icopor o por expande número 4 otra número 5 algo de pintura color negro y color carne también tijeras cordón de yute aquí tengo unas cuentas o perlas de estas que son adhesivas si ustedes no las consiguen pueden utilizar otra cosa un botón otra perlita de otro diseño lo que ustedes quieran pero entonces con esto vamos a comenzar a hacer nuestro personaje bueno amigo lo primero que hacemos es tomar nuestra pieza de tul de 25 centímetros por 30 y la vamos a partir en dos bueno listo y ya después de tenerla así ahora tomamos la otra tela esta es un trozo que tengo aquí esta tela voy a sacar una circunferencia de 25 centímetros de diámetro y la vamos a cortar es un círculo de 25 centímetros y lo sacamos aquí listo ya con nuestro círculo ahora tomamos el fieltro y de acá vamos a sacar dos piezas que es para armar el gorro que tengo los moldes yo les voy a dejar a ustedes en la descripción del vídeo estos moldes desde acá vamos a sacar esta pieza de 9.5 con una curva y una circunferencia un círculo de 8 centímetros y medio acá listo y esto lo vamos a sacar de acá de esta pieza de tela y así con estas piezas ya podemos comenzar a armar nuestro personaje ahora lo que sigue es darle color a las esferas de icopor pero entonces antes de esto a esta esfera número 4 lo que vamos a hacer es que la vamos a partir por la mitad listo entonces ya después de partida ahora lo que vamos a hacer es aplicar pintura de color negro a esta y el color piel o carne gesto y ahora pintadas entonces vamos a trabajar en la cabeza del personaje para esto entonces vamos a tomar la lana vamos a tomar un pedazo de palito de brocheta de 10 centímetros de largo lo vamos a ubicar en un punto donde va a ser la función donde del cuello como si fuera el cuello esto lo introducimos vamos a ubicar la parte que va a ser la cara para trabajar de ahí para atrás entonces yo voy a decidir que esta va a ser la cara como ustedes quieran y vamos a trabajar ya sobre esta parte y lo que hacemos es tomar la lana que ya les había mostrado que se pueden usar el color que ustedes más les guste y acá entonces vamos a comenzar a enrollar la lana así podemos utilizar los dedos la mano más o menos del largo que ustedes quieran el cabello entonces así mismo lo hace entonces vamos a enrollar bastante ya depende de lo abundante que ustedes quieran el cabello no entonces así mismo ustedes van a enrollar porque después vamos a cortar y entonces este va a ser el cabello y el largo del cabello que con el que va a quedar la cara de la brujita ya después de tener la cantidad que nos gusta les cortamos y aquí lo que vamos a hacer es anudar pues podemos tomar otro trozo pequeño vamos a hacer un nudo en uno de los extremos teniendo cuidado de que no se nos vayan a enredar mucho así es estiramos y acá en el otro extremo vamos a contar después de que el amarre nos quede en el centro entonces ya estás estas puntitas las vamos a cortar no se va a quedar bien y acá el cabello lo podemos ubicar ya donde va a quedar entonces sabemos yo quiero que la cara sea esta entonces lo voy a pegar acá y lo distribuyo para que quede así esto entonces acá simplemente con silicona caliente entonces voy a aplicar y voy a pegar acá listo amigos aquí entonces ya le pegué el cabello se me olvidó mencionarles que la temperatura de la pistola de silicona hay que graduarla no hay que manejar entonces yo prendo la pistola la debo calentar después la pago y dejo que se enfríe un poco para aplicar la silicona directo en el icopor así de esta manera no se nos derrite la esfera de icopor y ahora entonces vamos a trabajar en el sombrero entonces en el sombrero lo que va a hacer es tomar esta pieza el círculo y esta pieza primero la voy a unir entonces aplicó silicona en un borde y vamos a pegarla para que quede así como un cono listo les aplicamos la silicona y unimos esta pieza para que quede así y Gracias por ver el video. Y así entonces queda armado el gorrito. Ahora vamos a fijarnos que dejar la unión para la parte de atrás y trabajar todo que quede la parte de adelante o la cara. Entonces con esta unión hacia atrás. Vamos a tomar un poco de cuerda de yute. Vamos a cortar un trozo para colocarlo aquí en el contorno. Entonces lo vamos a pegar, quede aquí en esta parte y lo vamos a pegar así de esta manera. Le aplicamos silicona, aplicamos acá y dejamos estos dos lacitos así largos. Entonces pegamos esto y vamos a hacer también un moño con un trocito de tul. Entonces miren, simplemente lo vamos a doblar así con otro trocito de este en el centro lo vamos a amarrar. Lo hacemos así, amarramos y sacamos un pequeño moño. Bueno, listo. Acá tengo esto amarrado. Para asegurarlo le voy a poner un poquito de silicona para esperar a que se enfríe y le voy a cortar bien estos cordoncitos que quedan acá sobrando. Listo. Acá ya pudieron ver entonces cómo le pegué el cordón. Acá voy a cortar. Miren, podemos dejarlo así y cortamos para que quede de esta manera. Y aquí en esta parte entonces lo que voy a hacer es pegar el moñito. Entonces cortamos acá este excedente. Miren acá el excedente y nuevamente aplicamos un poquito de silicona y pegamos acá para que se vea así de esta manera. Bueno amigos, miren cómo queda el gorro. Ahora si ustedes quieren darle un poco más de decoración yo voy a utilizar, si ustedes quieren hacen estos y no los pueden dejar allí. Yo les mostré al principio estas gemas, estas gemitas autoadhesivas. Entonces le voy a poner unas cuantas gemitas así en el sombrero. Pero es algo adicional, si ustedes quieren. Son estas como si fueran los diamanticos. Esto es lo que le voy a colocar acá. Y vamos a tomar un trozo de cordón. Lo hacemos en argolla. Lo pegamos aquí en la punta y esto lo vamos a pegar acá en la parte de atrás. Para que al final nos sirva de soporte. Entonces simplemente con silicona buscamos aquí donde va la unión y aplicamos y pegamos. Ya con el gorrito terminado solamente lo que hacemos es hacer aquí una cruz con la tijera. Hacemos un cortecito para poder introducir un poco el gorro cuando lo pongamos. Cuando lo peguemos allí. Y aquí antes de continuar vamos a hacer los ojitos y la boca a la cara de la brujita. Y así fácilmente entonces le hacemos la carita. Muy sencilla. Si ustedes quieren pues le pueden aplicar un poquito de rubor. Hacerle los ojos ya. Entonces ya en gusto. Yo simplemente lo voy a dejar así. Ahora aquí pues vamos a pegar el sombrero. Simplemente vamos a aplicar la silicona aquí en el contorno. Y procedemos a pegarlo acá. Miren. Así. Hacemos presión. Ahí queda lista. Queda listo el sombrero de la brujita. Ahora vamos a tomar los chelines así. Un color negro y un color naranja. Y los vamos a enroscar así. Con el otro color. Así. Listo. Hacemos esto y sacamos tres piezas. Y así ya después de tener estas piezas listas entonces vamos a armar los brazos y las piernas. Para la punta de los brazos vamos a utilizar la cuenta que les mostré. Estas cuenticas así que son grandecitas y las vamos a pegar en el extremo. En un chelín. En uno de los que hicimos. Vamos a aplicar silicona y lo vamos a pegar en los extremos. Miren. Así. Listo. Y para los otros entonces vamos a utilizar esta media esfera que pintamos para pegarla aquí. Como si fueran los pies. Pero antes de hacerlo vamos a tomar un lápiz y a estas dos piezas que van a corresponder a los pies. Lo vamos a enroscar haciendo resorte. Solo para el de las piernas. Entonces lo hacemos así. Y dejamos un pedazo sin enroscar. Entonces lo hacemos en dos piezas. Después de tenerlo así entonces enderezamos esta puntita. Estiramos un poquito este. Para que nos quede así miren. Enderezo. Y estilo. Que nos quede más o menos del mismo largo. Entonces nos fijamos eso. Que nos queden aparentemente iguales. Y a esto lo vamos a ubicar aquí. Acá podemos enderezar esta punta. Para insertarla aquí. Y aplicarle un poquito de silicona puede ser. Entonces podemos hacer un orificio. Aquí en el centro hacemos un orificio. Para introducir este pedacito. Listo. Miren. Y acá entonces. Hacemos para fijarlo. Aplicamos antes de introducirlo. Una gótica de silicona caliente. O silicona líquida también podría ser. Si es la silicona caliente. Debemos dejarla enfriar un poco. Para que no nos derrita el licopor. ¡Gracias! 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 después de tener las piernas así entonces hacemos otros dos moñitos pequeños y los pegamos en la parte baja para decorar un poquito aquí esta pieza pegamos uno y pegamos el otro así ya tenemos listo entonces la cabeza las piernas y los brazos aquí los brazos vamos a buscar el centro para que nos queden iguales y vamos a sacar acá los dos brazos listo entonces ya está listo y ahora vamos a trabajar en el vestido bueno para trabajar en el vestido entonces tomamos el círculo que sacamos que es de 25 centímetros de diámetro vamos a buscar el centro entonces unimos las dos puntas y nuevamente volvemos a doblar para encontrar el centro aproximado no es tan exacto pero entonces aquí ya lo tenemos y aquí vamos a hacer un pequeño cortecito muy pequeño ya tenemos el centro miren ahí está el agujerito y aquí entonces vamos a tomar estas piezas que ya habíamos sacado de tul son cuadrados y los vamos a intercalar así vamos a poner de esta manera y encima de esto vamos a colocar el círculo tratando de que todo nos quede más o menos centrado ubicamos esto así y ahora lo que vamos a hacer es tomar el palito que habíamos puesto acá en la cabeza y lo vamos a introducir por la parte de atrás esto vamos a ubicar donde queda el centro lo introducimos y miren acá entonces va a quedar así de esta manera lo vamos a atravesar hacemos fuerza y ahora lo que vamos a hacer es aplicar silicona aquí en la esfera y vamos a introducir el palo para que él quede así esto miren así de esta manera bueno ahora entonces vamos a ponerle los pies para esto vamos a buscar acá donde está el palito y vamos a unir estas dos piezas aquí en esta parte las enroscamos y acá también vamos a hacer lo mismo veamos una vuelta y que cuantos necesitamos más buscamos y buscamos más abajo para que aquí tenga más espacio para poner esta pieza y así y luego volvemos las piernitas así y le aplicamos un poco de silicona a esta parte para asegurarlo bueno después de haber fijado ya las piernas entonces tomamos acá el vestido vamos a levantar un poquito y acá vamos a aplicar un todo de silicón en tres puntos así así y aquí y ahora vamos a ubicarlo nuevamente vamos a levantarlo acá del palito y vamos a tratar de aquí para darle unas cuantas formas al vestido para que esto cree unas unas arrugas eso entonces lo fijamos acá sostenemos un momentico y de esta manera entonces creo unos cuantos pliegues para que me quede el vestido así ahora vamos a aplicar silicona y voy a pegar acá los brazos al lado y lado acá en la parte de arriba solamente aplico la silicona acá en la partecita de arriba lo lo fijo y lo sostengo ahí en un momento bueno entonces aquí ya quedan fijos los brazos ahora para tapar esta partecita y agarrar un toquecito más de decoración entonces hacemos un moñito con el mismo con la misma cuerda de yute y la pegamos acá y ahora simplemente para darle un toque más y que nos tape allí esa parte donde pegamos todo bueno amigos miren como queda ya terminado el adorno esta burbujita entonces queda muy bonita para decorar nuestros hogares en esta temporada de halloween miren con materiales fáciles de conseguir espero que les haya agradado el proyecto que lo pongan en práctica y recuerden que nos volvemos a ver aquí con un nuevo proyecto en arte maníacos miren miren